Bienvenidos a otro episodio de Tercerca de Vida Orange El día de hoy les traemos... ¿Cómo están todos? El día de hoy les traigo esta pieza de la serie Pico y Rusty, el chico robot Y bueno, no sé si se acuerden, pero en los años noventas, por ahí del noventa y nueve Se estrenó, bueno, aquí en México, lo vimos hasta el dos mil me parece Y bueno, se trata de un chico robot Y este robot blanco, que era un traje tripulado por un Teniente Dain Junta, miembro del ejército Y bueno, como sabemos, Rusty es el personaje principal, o de los principales El cual, Rusty, es este muñequito, al puro estilo pinup, cincuentero, basado en la serie animada Que se basó también del mismo cómic de Frank Miller Cabe mencionar que, bueno, la serie duró 26 episodios Seguramente tuvo dos temporadas Y bueno, esta figurita, según lo que estaba investigando, es de Taco Bell Producción, que es del año 99 Lo que pude ver es que solamente salió en Estados Unidos Ahí dicen que también Hurricane sacó una promoción de esta serie animada Como les digo, esta es de Taco Bell Y solamente salió en Estados Unidos Cabeza se acomoda Y es de fricción Tiene nada más estos tres movimientos Que es el de la cabeza y el de los brazos La cara se me hace muy simpática Aunque ya está un poco raspada Así la conseguí Esta es una figura que conseguí, pues ahora sí que en el tianguis Y bueno, ya nada más me dedica a limpiarla Y a probar lo que son este, pues el mecanismo de fricción Es una figurita que, bueno, no se las vine a compartir Porque no es muy común ver figuras de esta serie Aparte, yo considero que era una muy buena serie Espero les haya gustado este pequeño review Hey, gracias por ver este video Y ya sabes, me harías un gran favor que te suscribieras Y me siguieras, dale like y puedes compartir el video Saludos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!